es muy simpático es bien mozo ver ramonillo verde y entre vos llegaste están los dos ahí y vos llegas y te llegaste a reunión y están los dos y ellos dijeron ellos dijeron que vive el partido que no que en vez de decir que vivan los gobos dice que vio el partido liberal y ahí me sacaron un fierro y saliste corriendo y caíste por ahí y la camisa señora que se me ha grabado el pantalón de él que hace me voy a hacerle cabecito cambien no sabes que vos se han pasado muchos cacharros y vos tenés mucho verbo ramonillo y vos te soñaste ramonillo con ella pero porque porque te querés ir tenés que ir a trabajar o qué si que voy a ir a mi hijo a mi hijo y te soñaste vos y te soñaste vos y le estabas haciendo o qué si que te la jalaba con la mano y era un sueño erótico erótico bueno ya no se voy a parar y por qué si no te ha dado las ayudas ramonillo si ya voy a parar pero por qué te querés ir tenés que ir a trabajar o qué si que voy a ir a mi hijo voy a ir a mi hijo voy a ir a mi hijo claro ve ramonillo pero vos dices que 20 minutos apenas llevamos 11 11 no? si ve ramonillo y entonces vos tuviste muchas novias cuando eras joven porque vos eres simpático cierto vos bien parado vos bien parado con blanco bien uy que está bonito en bolsito bien tenia buena barba si buena me arreglo bien todavía cada cuanta te baña ramonillo cada dos días por medio y vos alfínico lo sea fabio o no? yo si como que lo recuerdo cuantos años tiene sabio? que salúe que me compre dos correas y una navaja que se la necesite una navaja de servicio y que me la mande con vos por correo y un telegrama un telegrama? si ve ramonillo y vos conoce a pilos pilos? no me acuerdo pilos él siempre te manda saludos pilos? vives a donde? vives a la cuadrilla? el vive todo y vives saludes a pilos que venga que lo necesite que conversamos sobre la situación y que me copen las botas de cuero bien y jala asi como esas? si bien hasta allá arriba? si y para que? para que ya no barranco en esas lomas para subir las lomas arriba jajajaja y a iván? vos lo conoces? a iván? no yo yo no iván el gordo? no no un gordo un gordo que toma chicha no lo conoces? iván el vive a donde? el vive tambien en Toribío dígale que saluden que venga que se den un sábado y que me traiga dos libras de queso jajajajaja para dar las limpiezas ah no pues ven así y una botellita de chicha no? ah si y dulce dulce una botellita de chicha y ya comenzamos si ve Ramonillo entonces bueno para ir cortando dígame entonces Ramonillo si le bajo a la muchacha o no le bajo a la muchacha bajala mañana a que hora? no mañana de pronto no porque mañana es el paro ah recuerde Ramonillo que estamos en paro ah si si que sería para la próxima semana eh si para el lunes pero el lunes es donde va a estar ah si si estoy aquí que tipo de hoy ya hay aquí yo voy en la calle tengo una rana y la viendo hola hola una cobia la traigo la viendo ahí yo tengo una cobia la traigo para que se acuque ahí eh 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 y ahí donde vos soñás Ramonillo ya no es que se acuque bueno mija vamos pues me iba a ir quitando el uniforme jajajaja ¿por qué hora? pues de fina que hora ¿por qué hora? ¿por las siete de la noche o qué? trae la bola yo me voy a ir temprano para que se acuque trae la bola y el de tres a tres y media de tres a tres y media de tres a tres y media bueno ya sí y ¿cuesta ahora? a él a las tres y media a él a las tres y media es que vos tenes .. pues ya estar bien, ya para que vos tenes no tener ganas yo le haga casarme el gallinero jajajajaja ¿serás es que vos has escapar Ramonillo entonces? estás en la venta ahorita sí quince años imagineate no pues yo me paro con unas almohadotas como vas decir no pues estame pareja bueno cuando nothing y así que no te puede ni parar Ramonillo ¿como de hacer? Yo fui soldado, mamá. Yo fui soldado en Pamplona, Cauca. Yo manejo el fiero. Año y seis meses, mi hija. Yo la favor es que algo le va a pasar. Aquí estoy, avísenme. ¿Qué se consiga otro? ¿Quién, ella? No voy a comer con loto, porque yo le compro los calzoncitos y el pergún. Sí, se echa bastante pergún. El colorete. Yo le compro el colorete. Dos Ramonillos, así que no te pueden disparar cómo vas a subirte al gallinero. Uy, yo paro ya, mamá. Y vos fuiste soldado también, entonces. ¿Y cómo hacía el soldado, todo tieso? Mira, mira, mira ahí. Dale, perra bonita. Al hombro. ¿Y cómo es rodilla en tierra? ¿Cómo es? Rodilla en tierra, miento así. ¿Así, de esa manera? Es que hay más límites, más límites. ¿Y con ese machete cómo harías que llegue un bandolero? Bueno, Ramonillo, voy a darte las ayuditas. Séntate ahí, pues. Me estoy demorando. Ya se estaba demorando. Vamos, Ramonillo, porque nos veamos aquí. Vamos, fuiste, bueno. Bueno, Ramonillo. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Bájate más acá. Bueno, Ramonillo, entonces voy a darte una ayudita. Ay, bueno. Ya está ahí la página del lunes. ¿Cuánto me haría hoy? No, güey. Ya está ahí cubierto. Buena placa, Ramonillo. Ya el cliente me está ayudando. Me da un saludito a Alex Neiva. ¿Es Neiva? Sí, allá, allá. Mirando allá, agachadito, mirando ahí. Neiva, aquí vengo yo. No, ma, agache más. Neiva. No, ma, que usted se vea, Ramonillo. Oye. Eso, agachadito, agachadito más. Agachadito más como soldado en tierra, mire. Te veo en tierra. Te veo en tierra. Te veo en tierra, mija, bueno. Me espero el lunes a las 3 de la tarde. No, mandale un saludo a Leiva. A Leiva, a Leiva. A Leiva, a Leiva. Y ahora, por mí, me traigan una de libra de casa y una de dulce. No, Ramonillo, pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí, Ramonillo, mire. Lo podemos grabar aquí. Bueno. Ay, bueno. No, no, no. Estamos... Estamos contraluz. No, 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 no. Ah, aquí, Ramonillo, mire. Jajajaja. Puedo acá. Ah, sí, venga, Ramonillo. Bueno. Venga, pero más acá, Ramonillo. bueno le queremos mandar un saludito un saludo a ramón el domingo y va a comprar pescado y pescado pilapia cuídame para que tenga aliento voy a hacer todo lo que tengo solamente me voy a sacar yo con dos mil pequeños no, no, te voy a dejar para que te quiera dar